Olé mi moreno, te escribo de aquí Soy un admirante que te admira a ti Tú no has olvidado niños ni ancianos Discapacitados, qué grande que sos Olé mi moreno, no bebe la paz Soy ecuatoriana, emigrante aquí El que no ha sentido, qué puede decir En ti no hay envidia, odio ni rencor Y vas por el mundo, entregando paz Olé mi moreno, no bebe la paz Llevas una fuerza Muy dentro de ti Y el amor que tienes es amor total Orgullosos somos por nuestro país Somos emigrantes, pero con Lenin Olé mi moreno, no bebe la paz Escucha mis gracias Yo soy muy feliz Soy tu amiga genial Que te admira a ti Que Dios te bendiga No te vayas nunca Olé mi moreno Que seas muy feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Gracias por ver el video